Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores de prensa Chalaca TV. Nos encontramos en la avenida El Pescador, en el vacunatorio, en el complejo deportivo El Pescador, en donde acaban de traer al señor Eusebio Sánchez. Este señor es el veíamos noticias, diversas noticias que nos han llegado a la central de un señor abandonado, se decía de un señor abandonado, mayor de edad, que lo habían abandonado a su suerte, él es un señor inválido, pero ya ha aparecido entonces un familiar de él, ya apareció su hermano, quien está respondiendo, él ha llegado desde el centro de Lima para ver por su hermano que habría sido dejado a su suerte, según lo que nos comentan, vecinos habría sido dejado por una de sus sobrinas. Es la información que manejamos, sin embargo, una de las información oficiales, es fuente de las personas, los testigos que han estado ahí. Este señor se encontraba esperando ya varias horas en la avenida Santa Rosa, casi llegando a la avenida Argentina. Argentina. Vemos en imágenes que ya entonces lo han traído, ya hay una respuesta de parte de la Policía Nacional de la Comisaría de Carmen de la Legua, que lo ha lo ha traído hasta el vacunatorio ubicado en Bellavista, en la avenida El Pescador, en el complejo deportivo. Este hombre entonces respondería al nombre de Eusebio Sánchez, él tiene 72, Eusebio Chávez, perdón, 72 años y no se habría vacunado hasta ahora. Vamos, 77 años. Entonces vamos a conversar entonces con el señor un ratito. Coménteme, señor, usted estuvo esperando en la avenida Santa Rosa por bastante tiempo. Coméntenos en qué estado se encontraba ahí. ¿Dónde? En la avenida Santa Rosa. Muchos, varios vecinos nos comentaron que usted estaba abandonado. ¿Abandonado? Sí, estaba abandonado. Tenía, tenía sus cosas en una bolsa también, lo habían dejado a su suerte. A mí me dejaba abandonado. Mi sobrina, mi sobrina, yo vivía con mi sobrina, me ha sacado de su casa, yo no me quería tener, me ha botado a la calle. Ya, la casa que yo tengo, la casa que yo tengo, la señora número 3, esa es mi casa, mi papá no me llevó, mi papá ha sido de la policía. Entonces, no es desgraciado, se ha agarrado la casa, me ha botado a la casa. Y esta es la comisionera de la vecina, lo voy a decir que está fichado, está fichado el ratero. Bien, señor Eusebio, vamos a conversar con su hermano. Bueno, coméntenos, el señor Eusebio nos comenta que su sobrina lo habría dejado al abandono en la calle y usted tendría que haber llegado, después de cuántas horas llegó, en qué estado lo encontró. Sí, sí, y hace tres días lo botó a la calle, por allá por... ¿La avenida Santa Roca? No, por la avenida Santa María de Paredes, lo dejó botado ahí. ¿En qué estado lo encontró a su hermano? En la calle lo había botado, mi sobrina. ¿Tres días habría estado en la calle? Sí, sí, mi sobrina lo botó. Bien, ahora, ¿cuál es la solución que le está dando usted? Estamos yendo, he ido al... ¿A varios asilos? Sí, a varios asilos para que lo... ¿Le mando el apoyo? Sí, el apoyo, por favor, del asilo. ¿Y en ya con qué asilo se ha contactado? ¿Qué le han dicho? En ya con el señor Rafael. ¿En el asilo que se encuentra en Cepita? Sí, sí, en Cepita. Bien, entonces, bueno, desde usted, coméntenos por qué se le dificulta un poco hacerse cargo de su hermano. Porque yo tengo una hernia, una hernia, no puedo cargarlo, nada, y mi esposa tiene una operación de los riñones, que le han estipado un riñón. ¿Cuántos años tiene usted, señor? 71. 71 años, su hermano tiene 77. Ustedes necesitan apoyo, entonces, de las autoridades, quizá del Ministerio de la Mujer, de Poblaciones Vulnerables, a ver si pueden apoyar a este señor que necesita en estos momentos una vivienda, alguna casa hogar que se pueda hacer cargo de ellos, alguna casa hogar que pueda apoyarlos. A ver, ¿les han dicho que los van a vacunar aquí? ¿Cómo? ¿Le han dicho que los van a vacunar aquí? No, no sé todavía, no, no me han... ¿Está bien todavía? Sí, también. El señor Eusebio ya encontró, ya está buscando una salida a este problema. Muchos decían, ¿no?, que este señor se encontraba abandonado, pero no es así. Ya encontró a su hermano y están buscando alguna casa hogar en donde pueda quedarse el señor Eusebio. ¿Alguien lo atiende? Claro, alguien que lo atiende, es un señor ya de tercera edad, es completamente irresponsable haberlo dejado a su suerte en estas condiciones en las que se encuentra. Vemos también que aquí están sus cosas, lo habrían echado a su suerte, lo habrían dejado en la calle hace tres días. El día de hoy, vecinos de la Avenida Santa Rosa nos contactaron, nos contaron un poco sobre su historia y ya estamos aquí, junto con la Policía Nacional, la Comisaría de Carmen de la Legua, hemos acompañado a este señor al vacunatorio para que pueda ser vacunado ya en este punto y podamos buscar una casa hogar en donde puedan acoger a este señor, al señor Eusebio de setenta y siete años. Agradecemos el accionar de la Policía Nacional y le pedimos también a las autoridades, al Ministerio de la Mujer, para que puedan apoyarnos en este caso. A ver, vamos a ver, a tomar la palabra, el señor Eusebio. No quiero que, yo quiero que, que se que se lloren, el dinero, está fechado, tiene este agente policial, él me ha votado la casa, yo quiero regresar a vivir en la casa porque él me ha votado, de la Comisaría Número 3, dice que él tiene este agente policial, es delincuente, el ratero. Bueno, en este caso entonces vamos a hacer un llamado, a exhortar a las autoridades a que nos apoyen, al Ministerio de la Mujer de Poblaciones Vulnerables, y no se olviden entonces de compartir esa transmisión para que estas imágenes lleguen a alguna casa hogar que nos puedan apoyar en este caso. Bien. Lo que quiero yo, lo que quiero yo, un patrullero, que el juez, el juez, mande un patrullero a la casa, al final, que lo saque a ese duero, delincuente, está fechado, para yo ingresar aquí, la voy a hacer, por los tres. Muchas gracias, bueno, en manos al señor Eusebio de 77 años, ya con estas imágenes nos despedimos, exhortando nuevamente a las autoridades, agradeciéndole a la Comisaría de Carmen de la Legua por su rápido accionar, y bueno, lamentando que este señor de 77 años, este vecino chalaco, haya pasado por este triste escenario. Bien, entonces, no se olviden de compartir, y no se olviden que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el callao. Transmitió para ustedes, Raúl Ábalos, para Prensa Chalaca TV.